Róndame, querido Edwin Te cortaste el pelo, mira, ahora se te ve bien, ¿vale? Por eso aprovecho de cada momento El fantasma ya va atrás, doy a la máquina para darte una rasquiladona ahí Creo que tengo para entera Ahorita podemos hacer los tapers Ahorita en caliente le hago un diseñón ahí machín Ahorita a ver, a ver cómo va Le pongo un viejito ahí al lado que se llama Me siento orgulloso porque pasé otra ronda Y ojalá pueda pasar otra vez Y luego otra vez Y luego otra vez hasta ganar los 100 mil dólares ¿Te preparaste mejor? Me preparé una canción de usted Ándale Te llamo Palabra de Hombre Bueno, compa Edwin, pues la neta que estoy Esperando a ver cómo te va a salir esta canción Venga, sí ¿Tienes talento? Mucho talento Dale mi vida Palabra de Hombre Esta vez voy a aguantar lo que tenga que pasar y me hará bien la soledad Voy a dar vuelta la hoja, sacaré lo que me estorba de mi mente y las historias Hoy sus besos se me borran Y sus ojos no verán Ni una lágrima rudar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido recordarla una vez más No le importa mi cariño Y si piensa regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar No más ella Cuando me empiece a extrañar La neta que te salió bien, compa Hay una partecita donde había poquitas afinaciones Pero la manera que te salió muy bien Ay, fanta Te felicito, compa Jimmy Estoy sorprendido yo ¿Por qué? Qué vocerrón viejo, la neta Gracias A mí me gustó 100% Eres callado No esperaba yo, la neta No esperaba Gallo Gallazo Lo viste, Toro Torazo Ahora ya es Toro Torazo Gallazo, felicidades No más que sí Para ese tipo de canciones Sí me gustaría verte cambiado Para lo que estás cantando Algo un poquito más rancherón Porque con esa puedes cantar la del listón de tu pelo Y este tipo de rolas ¿Va? El listón más rancherón Ay, Pepe Pues sí Bien, bajás y balón viejo Mucha suerte esta noche Muchas gracias Muchas gracias mosquitos Gracias por ver el video.